¡Suscríbete! 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 ¡Sí, el cordón es serio! 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 ¿Xodéis, el cordón es serio? Pues por todos vosotros Por los arriba, por los abajo Por los del esfuerzo Y por los de... Por todos los... ¡Qué pasa ahí! ¿Ya vean cómo nos lo estamos pasando? Minapés amor grabado con acero ardiendo Mi mundo es jodienda, mi copa es rotando, mi banda en juego como Nintendo El Marlboro es Chester y el cambio agotado ¿De dónde sale ese ruido? Hace tanto tiempo que no te veo, que a veces olvido que no te entiendo Dime, ¿de dónde coño sale ese ruido? Soy en la tele como Elvis, haciendo el gilipoña Mundo suave como un Ben Angeli Cuando llego oigo, míralos, ahí están esos malditos warriors Despleito de la flor y Push me to the infinity like Mary Jane, Blue Belly Cuando llego, jodo como Derry, cuando llego, jodo como Terry Te adoro, pero saca el dedo de mi ojo, tesoro Hace semanas que no mojo, déjame hacerte el cortejo del mono Olvídate de ese palomo cojo, estoy tirado en mi grilo Y auto en moro, como que encendra otro homicidio sonoro Cuando llego, brillo como Cristo en oro Como la mujer de rojo Cuando llego y yo muero, despego ¿Sabes qué lo hago? Brillo en este juego Cuando llego, te mando a freír espárragos Ajá Cuando llego y yo muero, despego ¿Sabes qué lo hago? Brillo en este juego Cuando llego, me tiro largo Porque me gusta a todos a una ronda, cabrones Mira, cuando escribo un crimen, no escribo un drama Cuando llego a tu fiesta, huele a que tamas Cuando gimes, oh mamas Y sacarla de la cocina a la cama Pero le niego, como Lorenzo Lama Cuando llego, trabajo muy duro, nena Como este juego, odio la fama Amo el dinero Pero vivo en esta delgada línea Y grito por nuestros sombreros Porque mis blancos brillan Los blancos tardan Y lo primero, amor sincero De que decir, puta, lo mismo que tarda Puta, lo que me ofreces es mierda Pero vivo enamorado de tus largas De la raza que hay debajo De la raza de tu falda De tus piernas largas Tus perestrellas, fármacos y alcohol Dentro de la sala, con papas de sol Porque yo, tengo mi panda De rock and roll Quítame soul, quítame mi soul Quítame mi soul Cuando llego, me sigo close Cuando tu black hole, amame home Me sale de dentro, como un wow Cuando llego, pillo vuelo, despego